Hola, buenos días. He decidido fisgonear por aquí. Ya hace días que quería venir. Mirad qué preciosa es esta cascada. Estamos en el nacimiento de un río muy conocido, el río Duratón. Es bastante conocido, famoso debido al parque natural de las hoces del río Duratón. He venido con un amigo con la intención de aprovechar el día y se nos ocurrió venir aquí. Seguro que no lo conocéis y yo tampoco hasta ahora, por eso hemos venido. Tengo la oportunidad de usar este dron porque estamos en un sitio complicado de subir. Tiene una longitud de 106 kilómetros. Empieza en el pueblo Somosierra, que está cerca de aquí. Se puede llegar andando. El río empieza aquí. Pertenece a la provincia de Madrid, muy cerca de la provincia de Segovia. Recorre desde la provincia de Madrid, la provincia de Segovia y finalmente la provincia de Valladolid. El trayecto final está en un pueblo que se llama Peñafiel y no desemboca en el mar, sino que es una afluencia de otro río muy conocido, el Duero. El río Duero recibe agua gracias a la afluencia del río Duratón y desemboca en Oporto, en Portugal, ya sabéis. Bueno, 106 kilómetros. ¿Y qué más? De momento no sé más. Ah, ahí arriba está Peña Cebollera, su origen y transcurre por toda su longitud. Dentro de unos días nos vamos a un sitio muy bonito. Se trata de un parque natural al que vamos a hacer senderismo. Lo voy a grabar y será otro vídeo aparte y lo podréis ver a continuación de este vídeo. ¿De acuerdo? De momento no sé qué más deciros. Vamos a grabar. Vamos. Lo voy a grabar. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.